Cada fin de semana, en la Pisa Grupera número uno del puerto, terraza Rosita, sábado 14 de marzo, mano a mano, el aguilillo de tierra caliente, además, barreras del norte, primero 50 boletos a 80 pesos, preventa 100 pesos, taquilla un poco más Venta de boletos, en regalos y mochilas del centro, y en terraza Rosita, sábado 14 de marzo